Estamos con Orlanda de Andrea, titular de la Dirección de Educación del Gobierno de Junín. Orlanda, vemos detrás un operativo que tiene que ver con la entrega de estos módulos de alimentos, módulos que en esta oportunidad son los que financia el Gobierno de Junín. Sí, exactamente. Como ya les veníamos contando, ya los módulos que estaban designados para SAE, por SAE, se terminaron en reasignaciones, así que esta es la tercera entrega que el municipio y el señor Intendente Municipal, Pablo Petreca, decide asistir a la gente que no tiene SAE con estos módulos que tienen los mismos alimentos que los módulos de SAE. Son alumnos que pidieron la incorporación al SAE durante este proceso de cuarentena, de pandemia, y al no ser sumados a lo que es el SAE, el municipio decide asistirlo. Exactamente. Cuando se terminaron esos módulos de remanente, desde Jefatura Regional, Distrital y Desarrollo Social, se eleva esta nómina de estas familias que pedían la incorporación de sus hijos al SAE, al Servicio Alimentario. A la espera de esa respuesta, que aún no ha llegado, es que por tercera vez decide el señor Intendente asistir a la gente con estos módulos, siempre aguardando, como ya te digo, esa respuesta de provincia. ¿Esta tercera entrega, en cuántos módulos consiste? Más o menos son 900 módulos que están destinados a escuelas de gestión estatal y privado, porque también hay mucha demanda de privado, así que a todo aquel que está pidiendo, se lo va incorporando a este servicio.